La previsión para la recuperación en los viajes de negocios fue modificada por la Asociación Mundial de Empresas de Viajes. De 2024 la postergó para 2026, ya que la inflación y los problemas en las cadenas de suministros fueron los motivos expuestos para estimar que hasta 2026 habrá una recuperación total del segmento. La Organización Mundial publicó que se encuentra evaluando cómo el regreso al trabajo en oficinas en línea con retomar los viajes de negocios. Hasta julio pasado se recopiló que el 85% de los viajeros de negocios más frecuentes quieren reactivar esa parte de su trabajo. Aseguraron que necesitan viajar para lograr sus objetivos. En junio se publicó que el 55% trabaja de tiempo completo en oficinas, 35% lo hace parcialmente y el 15% de los empleados sigue laborando desde casa. Al considerar esos porcentajes, el organismo concluyó que más personas quieran reactivar los viajes de negocios. Sería una forma de reducir su tiempo en la oficina. A pesar del entusiasmo por la reactivación, el costo de estos podría impactar para concretarlos. Por ello, se prevé que hasta 2022 se recuperarán. En agosto pasado, la Organización Mundial publicó que lo que resta de años subirá un 25% el costo por asistente a congresos y reuniones. Asimismo, se prevé que para 2023 el porcentaje habrá disminuido. Sin embargo, ese costo por persona aumentará al menos en 7%. Estos aumentos en costos se presentaron en todas las regiones en la mayoría de sus gastos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Celia Fernández.